La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días yo ya sabía, así que los hijos siempre saben todo, o sea, le decís que sos rey, que sos le río, que sos lo que sos, ya lo saben, bueno, generalmente, así que bueno, mi hijo me dijo que ya lo sabía cuando se lo conté, estábamos en el auto, yo estaba manejando y le dije, papá, tengo que decirte algo, me siento un varón, ya no aguanto más, no puedo seguir sin decirlo. Me llamo Lola Bayán, tengo 28 años, soy floresta, aunque nací en Montegrande, así que tengo alma sureña, bueno, soy una artista multifacética, una artista trans, si quieren decirlo, ya que la palabra está muy de moda. En general, se piensa que el solo hecho de trasvestirse, el solo hecho de sentirse mujer en el cuerpo de un varón, digo, todo esto con comillas porque son cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo, que eso ya es patologizante. Según el INDEC, el 90% de las mujeres trans viven situaciones de discriminación en la vía pública por parte de desconocidos. Asumí mi identidad, salí de este segundo clóset, que suelen decir, a los 38, así que es muy poquito. Decidí hacer un tratamiento hormonal el 16 de agosto del 2016. El 30 de noviembre del 2016 decidí hacer la mastectomía, así que bueno, estoy como en un proceso súper hermoso, adaptando mi cuerpo a mi identidad, que es ser un varón trans. Hay muchas personas que no saben cómo trabajar con personas trans porque piensan que son alienígenas. Estas personas no encuentran espacios institucionales desde la salud pública, que supuestamente está garantizadas para todas las personas que transitan, digamos, la República Argentina, no tienen respuesta. Según ATA, el 22% de las mujeres trans se hace un tratamiento hormonal en un hospital público, mientras que el 78% se lo hace de forma particular, por medio de una compañera sin prescripción médica. Según el INDEC, el 80% de las mujeres trans no tiene cobertura médica, y el 86% no se realizan tratamientos bajo control médico. Como prendida la rama, mi copla se quedará. Hoy estamos hablando de que tenemos una expectativa de vida de personas trans, travestis, transexuales, de 35 a 40 años de vida, una falta de acceso hacia todos los derechos. La ley de identidad de género tiene un 30% de leyes dentro de la Argentina, pero todavía tenemos un 70% de derechos que faltan ser incluidos. El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda y el derecho a la justicia. Según ATA, el 41% de las mujeres trans tienen el secundario incompleto, y el 46,5% abandonó los estudios a causa de la discriminación. La orden del departamento de la ANS dice que tiene que desalentar la oferta sexual en la vía pública. Es una orden absolutamente ilegal, ilegítima, porque la oferta sexual de la violencia no es el índice de contravención en la provincia de los aires. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es denunciar esta orden y a quienes la están cumpliendo. Según ATA, el 62% de las mujeres trans actualmente ejercen trabajo sexual. Mientras que según el INDEC, el 72% está buscando otra fuente de trabajo y no son contratadas por su identidad de género. Según el INDEC, el 83% de las mujeres trans vivió hechos de discriminación por parte de la policía, mientras que el 40% de los hombres trans lo padeció. Asimismo, el 65% de la población trans no recibió orientación jurídica sobre discriminación. Si nadie quiere escucharme, cállala, me alejaré. Por los senderos del monte, mi volvo levantaré. Coplas del viento, por donde andaré. Y bueno, hace cinco años que el llamado de la música empezó a molestar. O sea, como que todo lo que venía haciendo no me llenaba. Así que decidí empezar a cantar. Empecé a investigar música de todo el mundo. Adquirí un instrumento nativo, la caja coplera. Y bueno, después busqué a mi maestro, Mauricio Cuscián. Y bueno, ahí empezamos y no paré hasta ahora de cantar. Y bueno, es como también siento que es una misión que me llevo a la vida. Y bueno, como mi maestro y como otras personas, quiero seguir este camino de este canto, transmitirlo. Y también ir a recopilar sonidos nuevos, canciones nuevas para que se conozcan. Para mí, ser un artista trans, ser un artista como cualquier otro artista, o sea, más allá de lo trans y lo no trans, ser un artista es expresar las ideas que tiene uno, los sentimientos y un montón de cosas que yo tengo adentro. Simplemente como eso. Después lo trans, lo no trans, creo que es algo secundario. Y creo que es una pregunta que se la tengo que hacer a ustedes más que nada y a la gente. ¿Qué representa para ustedes o para el resto que yo sea un artista trans? Incluso cuando busqué mi nombre, o sea, cuando estoy haciendo el trámite del cambio de DNI y buscaba nombres, qué sé yo, que está buenísimo buscar tu propio nombre es lo más. Sí, no, te vas encontrando con vos mismo, es como un ejercicio de retiro espiritual, te diría que está buenísimo, me hace muy feliz. Yo no soy quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero bueno, ya que tengo la oportunidad de decirles algo, nada, que abran sus mentes como... Yo también fui una persona, no era lo que soy ahora. Fui una persona muy cerrada con ideas que me pusieron otros. Y bueno, simplemente me dejé llevar por mí, por lo que yo sentía. Abrí mi mente y bueno, llegué a este lugar, ¿no? Que me encanta este lugar de libertad que siento. Nada, puedo decirles que hagan lo mismo, que no se dejen influenciar por cosas externas, ¿no? Que realmente se miren adentro y... Nada, sean... Cada uno sea como es. Pero que... Lo que sí, que déjense de romper las pelotas. Y más con... Más con los otros, ¿no? Con los que no tienen nada que ver con ellos, o sea... Que se dejen de joder y me dejen de joder a mí, que yo... Voy a seguir mi camino y no me importa nada. Yo respeto a los demás y a los que no me respetan. Nada más, lo único que queremos es un poco de respeto. Y un poco de que la gente nos entienda que no somos exactamente. Somos humanos. Y tenemos derechos como todos y sufrimos como todos. Y tenemos necesidades cumplidas. Buenas tardes. ¿Desde dónde construimos? ¿Cómo construimos? ¿Qué tenemos para construir? Nos tenemos a nosotras. Sabemos quiénes somos. Sabemos dónde estamos paradas y dónde no nos ponen. No nos ponen en la sociedad. No nos ponen en la educación. No nos ponen en la justicia. No nos ponen en la equidad de esta sociedad. ¿Y cómo hacemos? Insertándonos, abriéndonos paso como hicimos cuando nunca tuvimos defensa desde lo legal. Cuando no éramos personas hasta que salió la ley de identidad de género. Cuando éramos evictos. Cuando éramos contravenciones. Cuando éramos contravenciones. Como hoy lo somos ahora en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano. En todas las provincias de este país. En todo el territorio del país. Se sigue usando los evictos policiales. Y se siguen usando contravenciones municipales y provinciales. Desde los colectivos y representantes. Desde nuestra propia voz colectiva. Tenemos que empezar a denunciar esos apremios ilegales. Porque si no nos van a matar como Yelen. ¿Desde dónde nos vamos a sostener? Desde acá. Desde donde estamos todas juntas. Tenemos que empezar a marcar camino acusando a los asesinos. Porque es preferible tener un asesino marcado que estar calladas. Y hacerle caso al mandato del patriarcado. Tenemos que empezar a marcar nuestro propio camino. Porque nadie nos va a ayudar. Gracias. Es muy sencilla la convocatoria. A que abracen los cuerpos. Hagan un esfuerzo. Y hagamos un abrazo colectivo. Tengamos una pedagogía nueva. Aprendamos a acercarnos. Y abrazarnos. Porque si no, no estamos siendo revolucionarias y revolucionarios. Aprendamos. Me duele mucho. Muchas veces soy fuerte. Y le pongo la otra cara cuando pasa eso con los compañeros. Pero esta vez me pegó de otra forma. Porque me atravesó a mí. Entonces, nada. Agradecerles que estén acá. Y estoy esperando todos los abrazos. Buenas tardes. Furia Travesti. a todos causa sorpresa. Porque me han visto llegar. Yo no sé qué les importa. Tengo el derecho de amar. Déjenme tranquila, déjenme gozar Yo también como cualquiera Tengo el derecho de amar Y si soy correspondida A nadie le ha de importar Déjenme tranquila, déjenme gozar Déjenme tranquila, déjenme gozar Se fue cayendo un poquito Había pensado una nota y se cayó